...gasificación dentro de los camerinos en Montero, o sea, niveles grandes a los que se llegó, no solo dentro de la cancha, sino también hasta los camerinos, algunos altercados también con el técnico de Diestronges, pero vamos a ver con las imágenes para que ustedes puedan ver qué fue lo que sucedió una vez terminado el encuentro entre Royal Park y Diestronges, miremos el informe. Final del encuentro entre Royal Park y Diestronges en la caldera del Diablo, y muchos quedaron calientes. Al profesor Illanes no se lo ve nada contento, acá saca a Ursino y separa a los demás, Licio lo quiere saludar, pero casi es ignorado. Luego, recrimina a los árbitros, y por las imágenes que tenemos, acá observamos a Illanes, que se acerca rápidamente al mismo sector que se encuentra Peñaranda, para algún cruce de palabras, pero el jugador del inmobiliario se adelanta. Ya en el ingreso a Camerinos se encuentra el profesor con el 23, y por las imágenes podemos observar un empujón de parte de Illanes, y el jugador reacciona. Ya adentro se descontrola todo, ingresa la Policía Nacional, gases lagrimógenos en el sector de Camerinos. Pero al final no pasó a mayores, y algunos optaron por terminar la fiesta en paz con el intercambio de camisetas.